¡Hola amigos! ¡Buen día! ¿Cómo andan? Hoy nuevo día y nos estamos por ir a recorrer Notting Hill Así que vamos que estamos hospedados en Notting Hill y queremos recorrer un poco el barrio Portobelo Road, Portobelo Market, la librería de Notting Hill y demás Así que ¡vamos! Estamos en Portobelo Market, me encanta Fue muy Notting Hill, todo el año del pedo ¿Y? Es como mojaldre con adentro todas las vasas de uva ¿Está bueno? Está bueno, sí No es... ¡Oh! 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 Lemon, pasto, garlic, que es lo más popular Almond, pesto muy hot A ver si no tenemos pasto de garlic ¡Qué rico olor! Estamos acá enfrente de la librería que fue de inspiración para la película de Notting Hill En realidad el frontal de la librería no es esta Es en otro lado que ya se los vamos a mostrar Pero esta fue la inspiración Y alguna toma creo que adentro se filmó Eso está por chequearse Pero esta fue la inspiración ¿Qué hace el sol? Espero que este libro traiga magia a tu vida Acá somos gente grande que está en sus libros Ahora estamos pereciendo Ahora nos gustan los libros Un guide back to the wild south Signed by local author Miren este lugar Es una librería de libros de cocina Y atrás tiene una actual cocina ¡Me encanta! Bueno, y acá está ubicada lo que era la fachada de la librería de Will & Notting Hill Pero no es exactamente adentro la librería Ahora es una tienda de regalos y de cositas de London Y ahora vinimos al Hyme Park Explícame cómo esto es así de lindo Es que se lo curran un montón ¿No? Todo lo que hacen Tengo aquí en el otro lado Sí, sí, sí Todo lo que hacen O sea, toda la fachada de los lugares Es una locura Me gusta más que Voy a decir una navidad Que es Nueva York Que la curran más que... Sí, es verdad Es verdad Miren estas fachadas divinas Y acá vamos ahora A comer al Mercato Mayfair Y ese de ahí Es un Fish and Chip Estella Michelin Dato ¡Qué bonito! Por 5 libras No, una pinta No puedo creer Decía 7 y 5 7.25 Y se me va saliendo 5 Bueno, acá comiendo mi pizza de 5 pounds vegana sin queso Deliciosa Miren la masa Está buenísima La enzima la estaban ahí amasando Desde cero, ¿no? Hicieron la masa, la salsa, todo Me declaro fan de la pizza Primero gnocchi Y después pizza Miren qué bonito que está todo De repente estamos en un garden De rosas Tremendo Bueno amigos Terminamos de comer en el Mayfair Market Y seguimos dando unas vueltas Y ahora vamos a ir a ver más luces navideñas A las callecitas Donde están todas las luces navideñas Y desembocamos en este jardín de rosas Iluminadas, divina Estoy in love con London O sea, me encanta nivel 2.0 Me gusta muchísimo Y estábamos hablando con Marian Que puede ser que más que New York Miren lo que es todo O sea, es magia Me encanta Esta calle Esta calle es Bond Street Donde están todas las tiendas de lujo Y todas las tiendas pusieron como adornos Afuera Es una locura Y todas las tiendas de la ciudad No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Y miran el árbol que hay acá ¡Divino! Refrotado, gente ¡Qué bonito! ¡Gracias!